Mi trabajo es rifarme el payejo, que mi vida dependa de un hilo, compro droga y yo la revendo. Mi negocio es Estados Unidos, son bonitos los cueros de rana, pues con ellos me paso tranquilo. De Jalisco me traigo el polvito, en Guerrero la compro en costal, Michoacán me gusta porque encuentro lo que conocemos por cristal. Que bonitos son esos estados, Sinaloa también por igual. En Tijuana, sin agua hay de algo, tengo amigos muy bien respetados. Aguililla, el Aguaje y Tepeque, son lugares de mi lindo estado, donde voy a visitar las hembras, que mi corazón se han robado. Como yo hay muchos más que trabajan, pero cada quien por su camino, son valientes que nunca se rajan. Y que viven como yo, tranquilos, yo no tengo pelos en la lengua, siento que a mi me encanta el peligro. En Palenque yo me he amanecido, me encanta la jugada de gallos, en sus patas apuesto los verdes, y en mi bolsa siempre yo cargo. No gano, no gano, pero me divierto, con todos mis amigos tomando. En Tijuana, sin agua hay de algo, tengo amigos muy bien respetados. Aguililla, el Aguaje y Tepeque, son lugares de mi lindo estado, donde voy a visitar las hembras, que mi corazón se han robado. Aguililla, el Aguaje y Tepeque, son días de mi dulce y tepeque, son lugares de mi lindo estado, cuando voy a visitar las hembras, que miände preservation, debajo así. Aguila, el Aguaje y Tepeque, son mujeres de toutesihin que era inac